¿Cuándo se escribe habría con H y cuándo se escribe habría sin H? Estas dos palabras suelen prestarse a confusión al momento de escribirlas. Esto debido a que las dos son palabras homófonas, lo que quiere decir que suenan igual al pronunciarlas. A continuación, veremos cuándo usar habría con H y cuándo usar habría sin H. La explicación rápida es que habría con H viene de haber, mientras que sin H viene de abrir. Pero expliquemos un poco más y demos algunos ejemplos para que quede más claro. ¿Cuándo se usa habría con H? Este verbo viene del verbo haber, hace referencia a la existencia o presencia de una cosa o situación. Suele usarse como el equivalente de acontecer, de efectuarse o celebrarse algo, de estar o existir. Veamos algunos ejemplos. Si volviera a nacer, habría querido hacer las cosas diferentes. Habría que moderarse con la comida, pero está muy rico. Si hubiera sabido que yo le gustaba, habría intentado invitarla a salir. No las conté, pero calculo que habría unas 500 personas en el concierto. Ahora, ¿cuándo se usa habría sin H? El verbo habría viene del verbo abrir, que significa descubrir lo que estaba cerrado, extender lo que estaba encogido y quitar o separar lo que impide la comunicación directa con un objeto, realizando una apertura. Veamos unos ejemplos. El jugador de béisbol abría su guante para atrapar la pelota. María abría la ventana todas las mañanas para que entrara el aire. La tienda abría todos los días a las 8 de la mañana. Ella abría sus regalos de cumpleaños muy emocionada. Cuidado. 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 Gracias por ver el video.